Espero que todos piensen como nosotros, que fue una obra chingona y para beneficio de nosotros, no de nadie más, de nosotros mismos, de la colonia. Yo explicaría que la vida en el cerro está llena de música y color. Tengo viviendo aquí en la colonia 58 años, orgullosamente. Cuando yo llegué aquí a la colonia había muy poquita gente. Viviendo en este cerro tengo 41, casado, más 5 que anduve echando novia, 46, y no están malas cuentas. Pues me resulta bastante interesante poder estar experimentando este acontecimiento. Estamos todos aprendiendo juntos, entonces es una buena enseñanza, tanto de trabajar en equipo como personal. Ese es un gran reto, prácticamente tienen que ser una cabeza a todos. Cuando llegas y las personas te comparten sus historias, te invitan a pasar a su casa, aunque no te conozcan es como una cosa súper bonita, o sea, saber sentir esa confianza, yo creo que para mí es como lo que más, más resuena en mí, la confianza. La gente a través de este trabajo se dio cuenta de que nuestra intención era auténtica y que lo que buscábamos era conocerlos. Porque así como está transformando el cerro con colores, también dentro de nosotros se están transformando. Ya no queremos estar aislados, sino queremos ser parte de la misma sociedad, parte de todo y seguir adelante, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.